Bueno, les damos la bienvenida a esta décima mesa de las jornadas filológicas, naturalezas y sociedades, cuerpos y géneros. Muchas gracias. Comenzamos. En los grupos mesoamericanos existía una fuerte unión entre el ser humano y su entorno. Esta relación tan cercana permitió la observación y codificación de su medio basados en sus creencias, tradiciones y actividades cotidianas. Algunos animales que los circundaban se destacaban dentro de sus parámetros culturales. Este es el caso de las aves, que detectaban elementos y comportamientos que les llamaron la atención, comenzando por ser animales que pueden estar de pie tocando la tierra o bien elevarse o zambullirse como grandes buceadoras. Por lo tanto, pasan de un ámbito a otro y se acercan con mayor facilidad a las divinidades, fugigiendo como sus intermediarios. Destacan por ser domesticables o no, migratorias, diurnas o nocturnas, acuáticas o terrestres. Por ostentar brillantes y coloridos plumajes o cantar al amanecer, al atardecer, cuando se acerca la lluvia o los fuertes vientos. Este trabajo centra su atención en la expresión de los sonidos de las aves, emitidos a través de algunos silbatos con su imagen. Aquí puse un ejemplo, tenemos esta imagen de nuestra metodología de grabación de los instrumentos musicales en una pequeña cabina donde hacemos las grabaciones de los sonidos de los silbatos. Cada uno claramente clasificable por las personas que conviven en su medio ambiente. A estas aves le han adscrito problemas negativos y positivos, los que pueden ser aplacados mediante rituales y ofrendas en ciertos momentos precisos. Estos sonidos eran captados por los músicos, quienes en tiempos prehispánicos se encargaban de convocar, acompañar y participar en una gran variedad de ceremonias. Su manejo del sonido y los ritmos como otra forma de percepción unida a lo visual eran de gran importancia para comprender los mensajes, las sensaciones transmitidas y vividas por los ejecutantes y los espectadores. Para ampliar esta expresión fabricaron variados instrumentos musicales, mostrando un gran conocimiento acústico que muchas veces relaciona su iconografía con los sonidos que emitían, como es el caso de algunos silbatos y ocarinas en forma de aves. Estos instrumentos eran considerados sagrados, proveían de un medio para comunicarse con las deidades y muchas veces se utilizaban en la cacería como llamadores para atraerlas. Los silbatos y ocarinas han sido clasificados por los etnomusicólogos como aerófonos, debido al que el generador del sonido es el aire oscilante. Existe una gran variedad de estos instrumentos obtenidos en las excavaciones, por lo que es posible recuperar sus sonidos y analizar las características acústicas en un laboratorio móvil o cámara sonomortiguada. Los sonidos vocales de las aves se dividen en llamados y cantos. Los llamados, señala Ortiz Ramírez, son vocalizaciones cortas, generalmente compuestas por una nota o sílaba, las cuales son emitidas tanto por machos como por hembras en cualquier estación del año y usualmente están asociadas a conductas de alerta o alarma. Los cantos son vocalizaciones largas y complejas formadas en su mayor parte por varias notas y sílabas que pueden formar frases y son emitidos principalmente por los machos durante la temporada reproductiva. Además, la función de los sonidos varía de acuerdo con la etapa de vida, desde, por ejemplo, el pollo que pide alimento a sus padres o mantenerse en contacto, llamadas de alerta, defender un espacio territorial, etc. Por lo tanto, se obtienen un rango de tonos y frecuencias, con lo cual se pueden ir caracterizando. Muchos de los instrumentos que hemos analizado provienen de entierros, la mayor parte de infantes y adultos masculinos y un pequeño porcentaje de adultos femeninos, elemento que profundizaremos más adelante. También se encuentran en gran cantidad siempre, no sé si, yo creo que a mucha gente les han dicho que cuando empiezan a trabajar las milpas, empiezan a encontrar pequeños objetos, figuritas. Muchas de estas figuritas tienen forma de aves y son justamente silbatos. En gran cantidad en las milpas y en las escalinatas de las estructuras piramidales. Comenzando por el búho, este se relaciona con el inframundo, la oscuridad, las fuerzas maléficas y los augurios de muerte. Se representa muchas veces con grandes cuernos, por lo que puede ser el búho conado o búho virginianos, que es el que estamos viendo acá, o el tecolote crescendo otus guatemalave que habita en toda la región maya. Los grandes cuernos o orejas corresponden a grandes mechones de plumas. El búho virginianos, una vez de presa, nocturna, de gran cabeza y pico ganchudo, de plumaje rayado, es el búho más grande de América y sanamente de pequeños mamíferos, reptiles o incluso peces. En Yucatán le llaman xox, tunkuluchu, y en kiché, tukur. Sus bílifos, bueno, ahora les voy a poner el sonido. Este es el sonido del silbato. Y este es el sonido biológico. El sublifo se ha leído como cuy o cuj, y de acuerdo con de la garza, en algunas representaciones se le llamó abemoán, ya que tiene algunas características sobrenaturales. No es posible entender al búho si no nos acercamos a su vínculo con el dios L, del vaso de tipo chocholá, deidad anciana que aparece fumando, o tal vez tocando una pequeña flauta, y con el ave como tocado. Su actuación principal es en tiempos anteriores a la creación. Se asocia a la riqueza, comercio, tributo y a la destrucción. En el llamado vaso de los siete dioses, el dios L con tocado búho preside una reunión de dioses que actúan en el momento de la fecha de creación, cuatro ajados ocho cuncu, vaso de los siete dioses. En el templo de la cruz, en Palenque, la deidad porta el tocado del búho en uno de sus tableros, construcción asociada al cielo. En los códices del postclásico, en donde se acentúa su aspecto destructivo, figura en la página 74 del Códice de Dresde, cooperando con una deidad femenina, en la destrucción del cosmos con un diluvio, porta armas que indican el aspecto agresivo del dios L. El búho, a su vez, figura en los códices como una carga negativa que porta la diosa de la luna. Y es lo que tenemos en la página 95C del Códice de Madrid. Es el destino que recibe un recién nacido. Sobre ellos aparece el glifo quimi, muerte, lo que indica un pronóstico negativo. En los chilames, libros de pronósticos del periodo colonial, se menciona la carga simbólica que llevan estas aves. Llorará kui, lechuza, llorará ikim, búho, en los caminos vecinales por toda la extensión de la tierra, por toda la extensión de los cielos. De acuerdo con el mito kiché del Popol Vuh, son mensajeros del inframundo y del cielo. Por la peculiaridad de su voz, estas aves traían anuncio de muerte o cantaban cuando alguien fallecía. Por ello, simbolizan energías de muerte procedentes del inframundo, que transportan al cielo. Y estos mensajeros serán búhos, Chavi Tukur, Huracán Tukur, Kakiks Tukur y Holong Tukur. Así se llaman los mensajeros de Shivalva. Otra de sus funciones en este mito fue ayudar a la joven que se convertía en madre del sol y de la luna. Se marcharon los búhos, los servidores de la doncella, remontaron el vuelo en bandadas desde el abismo hacia la tierra y los cuatro se convirtieron en sus servidores. Por ello, al salvar a la joven, permiten el complementamiento de la creación del mundo, teniendo un aspecto positivo de los búhos, lo que muestra la ambivalencia de los seres infraterrestres, al igual que la de los celestes. Entre los grupos mayas contemporáneos, se dice que tienen un grito similar al maullido del puma. Otro búho, llamado en Celtal Mutil Balán Pájaro Jaguar, se cree que anticipa la aparición de un jaguar. Los cachiqueles las consideran aves malignas, traicioneras y que anuncian la muerte. Comparando los sonidos emitidos por los silbatos de búhos y sus sonidos biológicos, encontramos una gran similitud en cuanto a los rangos de frecuencia. El sonido vocal del búho en la naturaleza emite frecuencia en un rango de 368 Hz a 694 Hz, muy cercana a la de los silbatos, por lo que llama la atención el manejo, la manufactura y la acústica, para imitar a estas aves y al mismo tiempo representarlas. No debemos olvidar que muchos objetos adquieren vida al ser creados, por lo cual podría ser una forma de apropiarse de características de estas aves para que acompañasen a los difuntos. Otro ejemplo es el silbato de sopilote, que puede corresponder, según lo que me dijeron los ornitólogos, al sopilote rey, que es el que tenemos acá. El sopilote rey es una ave carroñera muy grande de colores claros, a las negras y aspecto de cóndor. Sobre el pico tiene una protuberancia canosa. Se acostumbra a posarse encima de las copas de los árboles y se puede distinguir a gran distancia por varios aleteos rápidos y un planeo. Se alimentan de carne putrefacta. Es dominante sobre las otras especies de sopilotes, por su fuerza y pico es quien primero abre los cadáveres de otras especies, que otras especies luego van a poder aprovechar. Los mayas yucatecos lo llaman en la época colonial chom, que guarda relación con un animal con hoyos en la cara, debido posiblemente a su protuberancia sobre el pico. Término que también utilizan hoy día para referirse a los hoyos como los que deja la viruela. Al sopilote común le llaman kuch, igual que a la sarna, y así se representa en el Códice 3D, página 17b. Voy a ponerle el sonido de... Este es del silbato del sopilote. Estas aves no cantan, como pueden ver, sino que hace siseos cuando se sienten acorraladas o gruñidos graves. Al sopilote rey se le daba el rango de ajau, señor, y hasta hoy se le llama bata, importante cardólogo político prehispánico. Entre sus valencias está el considerado un animal celeste, ligado con la muerte y la lluvia destructiva. En los mitos contemporáneos de Mopames y Kekchis, recolectados por Eric Thompson, el sopilote adquiere un papel importante al presentarse como el amante de la futura diosa lunar, llamado Shtaqtani, causando el disgusto de su esposo, el sol, el señor Kim. El rey de los sopilotes la lleva a vivir a su casa blanca, que no era de piedra, sino de guano. Para rescatarla, el señor Kim se pone una piel de venado y le dice a la mosca azul de la carne que ponga huevos sobre la piel para que se conviertan en gusanos. Se fije muerto, y cuando los sopilotes se acercan, atrapa a uno y lo obliga a llevarlo a la ciudad de los sopilotes. Se hospeda en una casa abandonada, en donde encuentra una flauta de la clase larga, llamada shawl, y un tambor, instrumentos musicales que se pone a tocar. Con ello, reitera una antigua tradición prehispánica entre la música y el dios solar. En el suelo localiza siete granos de maíz rojo. A cada uno le hizo un hoyo, y luego lo arrojó frente a la casa del jefe de los sopilotes. Los granos de maíz los ingiere y al jefe del sopilote le causa dolor de muelas. Sabemos que se precisa la instrucción de un gusano para horadar el grano. Por ello, el parásito se implanta en la dentadura del sopilote y le causa un fuerte dolor. El rey de los sopilotes solicita al señor Sol que le quite ese dolor. Al entrar a su cuarto encuentra a su esposa que había huido de él. Después de curar al sopilote, éste se duerme y el señor Kim se lleva a su esposa. Con posterioridad, asciende el señor Kim como el sol y Shtaktani como la luna. El mito que requiere un análisis más cuidadoso proporciona algunas de las características de los sopilotes como devoradores de cadáveres y como actuantes en la aparición del sol y la luna. En las imágenes de los códices se observa como carga de la diosa de la luna, como provocador de lluvias destructivas o devorando cadáveres. El sopilote se preocupa de limpiar el mundo de la presencia de la muerte, por lo que a la vez sería un ser sagrado protector de la vida. No tiene tantas cargas tan negativas. Ahora pasamos al... Perdón, me había faltado mostrarle algunas imágenes por mientras que leía. Bueno, ahí está el sopilote con la lluvia. Aquí está, comiendo los restos de los cadáveres. Y ahora pasamos al pavo. El pavo, Melagris gallopavo, es una ave doméstica. Por lo general son omnívoros. Se alimentan de pequeños insectos, semillas y plantas, variando el peso y tamaño considerable de una subespecie a otra. Quizás su lectura en la grífica maya sea kutz, aunque quizás esta se refiera al del pavo salvaje. Es un ave constante en los ritos mayas, la cual es sacrificada y posteriormente ofrendada. En muchas ocasiones aparece como tamal de pavo y tiene su glifo correspondiente. En los mitos de creación del libro de Chilambalam de Chumayel, figuran los pavos asociados a un color cardinal y situados en cada uno de los extremos del cosmos. Junto a la gran ceiba sagrada, los granos de maíz y las habas. Después de la caída del cielo sobre la tierra y que las ceibas se erigen para separar el cielo de la tierra, los pavos serán uno de los principales alimentos del hombre. En el mito contemporáneo citado de Mopanes y Kekchi, ayuda al señor Kim proporcionándole su hielo para hacer un tamal de achiote que hará el primer amante de la luna, Shulab, la futura estrella de Venus. Se encuentran representaciones públicas, como en el diccionario de Motul, elaborado cerca de 1577. Entre ellas se encuentran los protagonistas unidos a los pavos y ciertas obras que se representaban públicamente, como la que se citó, que sería Aconcuts, o sea, el vendedor de pavos silvestres. Es un sustento alimenticio importante en las comunidades actuales. Se ingiere principalmente durante las festividades y en cuanto a su voz, tiene sonidos muy llamativos y estruendosos, los cuales yo creo que conocen. El silbato no emite el sonido. Siempre, eso es un gran error que cometemos los arqueólogos, que siempre queremos las respuestas más fáciles, y a veces no son tan fáciles. Su sonido biológico se encuentra entre los rangos de 700 a 2.138 Hz, pero en este caso no consideramos que la caurina los emita, sino que tiene su iconografía y la finalidad de crear sonidos, pero no imitan los sonidos biológicos. Igual sucede con el silbato con la imagen del ave garrapatera pijuy. Aquí tenemos el tamal de pavo, aquí teníamos otras imágenes de pavo, y aquí tenemos el pijuy. También conocido como pijuy, y que en maya yucateco se llama chicbul. En los cantanes de Sibalche se considera como una de las aves del señor. Es un ave completamente negra, parecía un cuclillo con el pico grande y curvo, se parece al zanate mexicano. Tiene una larga cola, pero las alas son cortas, por lo que no es un buen volador. Su vuelo consiste en planeos y aleteos alternados. Como las demás especies de su género, habitan áreas abiertas o semiabiertas. Son aves gregarias. De acuerdo con la tradición oral actual en el pueblo de San Francisco de Tenún, los milperos las consideran los señores de las aves de la milpa, y solo se alimenta de hormigas. Se cree que su carne tiene propiedades curativas, como por ejemplo curar la tos. Cuando canta es señal de que curará a las personas. Yo creo que me voy a tener que saltar esto rápido. Me quedo un poco larga. Bueno, también tenemos algunos silbatos que incluyen ciertas imágenes de animales míticos también, que van a ser mixtos, como esta ave. Bueno, esta representación de un silbato transversal que tiene la cabeza de una serpiente con plumas. Y según los ornitólogos podría ser muy parecido el sonido de este silbato. Entonces ya no tenemos la iconografía tan exacta, pero el sonido muy parecido al de el butiogalios uruptinga o águila negra. Es un poquitito corto, pero... Para los mayas los sonidos son componentes indisoluibles de su cotidianidad y por lo tanto deben ir acompañando a los humanos en la vida después de la muerte. Por esta razón en muchas ocasiones entierran a sus familias con alimentos, queman copal e insertan estos instrumentos musicales relacionándonos con aspectos de su vida cotidiana y ritual. Algunos datos etnográficos en Mashcanú, Campeche, corroboran esta apreciación, ya que en esa zona la forma más tradicional de los silbatos son los animales. Aves, perros, caballos, ahora actual, gatos, tortugas. Los silbatos son utilizados como ofrenda para los niños, pero ahora se les entrega a todos los muertos. A los niños en la comunidad siempre les gusta mucho y juegan con ellos. Toda la familia trabaja en la manufactura de estos silbatos sin distinción de género ni edad. Otra función de los silbatos es para insertar a los niños también en las tradiciones, imitando con ellos los sonidos de los adultos. Las aves son seres poderosos, portadores de fuerzas benéficas y maléficas. Son los compañeros cotidianos y rituales de los seres humanos. Muchas aves representadas en los silbatos pudieron expresar la carga del día de nacimiento del defunto. Les recordaban el mito en el que alguna vez actuaron, los sonidos que los acompañaban en la misma, cuidándole, advirtiéndole, contribuyéndole al sostenimiento del monte. Son aves y sonidos mensajeros de divinidades, un medio de comunicación en la otra vía con los dioses, así como fuente de alimento, de curación, ritual y agrícola. Gracias. Agradecemos la presentación y la magnífica presentación de Francisca. Y ahora, bueno, vamos a escuchar a la doctora Carmen Elena Armijo con su presentación intitulada El simbolismo de las aves en la lírica tradicional. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente la ponencia se llamaba El simbolismo de las aves en la lírica tradicional y lo que yo pretendía hacer es un recorrido cronológico acerca de la poesía desde la edad media hasta la fecha con toda la lírica tradicional que hay, haciendo la asociación música-poesía. Sin embargo, 15 minutos me va a dar tiempo de ver a un ave y unas otras que se relacionan con ellas. Entonces, en la lírica realmente aparecen gran cantidad de animales, pero uno de los principales es el ave, ya que podríamos estudiar también animales que salen en el bestiario como los telúricos, como los acuáticos, aéreos, hignos, monstruos e híbridos. La principal función del bestiario aéreo es la expresión de la trascendencia. Cuando vuelan, no vuelven a mirar el camino recorrido y esta ausencia de obstáculo aparece como una invitación al no sufrimiento que aporta a la liberación. Simbólicamente, en el espacio, el pájaro se alimenta de aire, de la desnudez más absoluta y de la luz. De la luz depende su existencia, posee la embriaguez del vuelo realizado en luz. La simbología del pájaro lo asemeja al espíritu. Según Plotino, el ser se convierte en lo que contempla. Tenemos que tener cuidado nosotros que contemplamos ahora, en este siglo, porque ya, qué otras cosas, ¿no? El pájaro magnifica su simbolismo esencial, que es la libertad, gracias a sus alas, con las que así levanta el vuelo y se desplaza a gusto. Vivir de acuerdo con el espíritu pertenece al que vuela. A nivel simbólico, se trata, pues, del pasaje de lo terrenal a lo celestial. Y ese viaje implica el aprendizaje del vuelo. Sin embargo, muchas aves proyectan los vicios y defectos humanos, pues las hay astutas, avaras, amantes de su prole, mánticas, como la calandria. Bueno, aquí es el vuelo de las aves, como lo estamos viendo, ¿no? Con esta libertad y esta contemplación. Y la calandria es un animal que realmente es un ave que se encuentra en las cortes. Y acá me recordó mucho de lo que tú dijiste, porque si el enfermo va a morir, él aparta su mirada o se va y no pasa nada. Pero si va a sanar, la calandria observa al enfermo y absorbe la enfermedad y los dos se curan, los dos quedan curados. Y, bueno, lo relaciono un poquito con lo que tú estás diciendo del cuclillo también, del pijuy, que también es esta parte de curar, que se relaciona con… es el cuclillo de la India con la coquila en esta parte. Sin embargo, muchas de las aves proyectan esto y las civas, que también pueden ser como la perdiz. Todos estos son ejemplos de bestiarios medievales, como es que el bestiario medieval realmente era un libro literario científico que servía para adoctrinar, pero que también te daba toda esta simbología. Entonces, me dedicaré yo al ruiseñor. Había muchos otros, estaban unos preciosos que son la garza, la cigüeña, los patos, que salen en toda la lírica, pero el tiempo nos limita al ruiseñor. Por lo que representa el simbolismo del ruiseñor, gracias a su canto bello y melodioso, que hace olvidar los peligros del día, esta ave se ha relacionado con la música del amor, en estrecha e íntima unión con la muerte. Y esto lo vemos en diferentes obras literarias, como en Romeo y Julieta de Shakespeare, que el ruiseñor se opone a la alondra, como el chantre de amor en la noche, en la noche que se acaba, se opone al mensajero del alba y a la separación. Si los dos amantes escuchan al ruiseñor, permanecen unidos, pero se exponen a la muerte. Si creen en la alondra, salvan la vida, pero se han de separar. Por la belleza de su canto, que hechiza las noches de vigilia, el ruiseñor es el mago que hace olvidar los peligros del día. El ruiseñor, que todos los poetas consideran chantre de amor, muestra de manera conmovedora, en todos los sentimientos que suscita, el lazo íntimo entre el amor y la muerte. Y vamos a escuchar nosotros y a ver una canción de amor inglesa del siglo XV, El pájaro en la rama, Ver on a Ver, que dice lo siguiente, Pájaro sobre un espino, pájaro, pájaro, pájaro sobre un espino, el hombre ha nacido del amor, amor al deseo, alegre pájaro, ten piedad de mí, o construye amor, construye mi sepulcro. Soy tan dichoso como un radiante pájaro sobre un espino, cuando veo a esa moza en el salón, de brazos blancos, hermosa y pura, ella es bella y flor de todas. Si yo pudiera tenerla, constante de amor, hermosura pura, mi dolor aliviaría, y jamás serían nuevas para mí, la dicha y la alegría. Entonces vamos a ver el pájaro sobre el amor, y cómo pongo este pájaro sobre el amor aquí. Entonces vamos a ver cómo, cómo la relación de esta música con la poesía. Bueno, encontramos que este pájaro del amor aparece también en otras obras literarias, acompañado, si no la ponemos, si saldrá, acompañado de la bubilla, ahorita les voy a enseñar cómo es la bubilla, como en la metamorfosis de Ovidio. Es que la vamos a tener que abrir de nuevo. Mira, ven para acá, para acá, si no. Si no, no, nada. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? En la metamorfosis de Ovidio, donde el violador es convertido en la bubilla, y su víctima, Filomena, en Ruiseñor. Así, esta ave es la reencarnación del alma de Filomena, el Ruiseñor, que metamorfosiada se retiró a la sombra de los bosques para cantar allí durante las noches de verano, en las horas en que la saltaba la memoria de trágicos recuerdos. Ahora sí ya lo podemos oír al Ruiseñor. Sí. 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 Bueno, como les decía, muchas veces aparece el Ruiseñor acompañado de la bubilla, que como vemos, el Ruiseñor es muy sobrio y la bubilla con un gran penacho, Pero el canto de ambos es muy diferente. El del ruiseñor es muy bello y la bubilla lo que hace es up, up, up. Lásima que no tengo. Esta fábula que aparece en Ovidio, esta fábula latina, no tuvo en la simbología cristiana la misma huella que otros. Los vestarios de la Edad Media, que hablan del ruiseñor, hacen de este pájaro el emblema de la santa alegría, que colma el alma del justo. Y aquí vemos la relación con otros animales. La curruca, pariente muy cercano del ruiseñor, pertenece a la misma familia, compartía las mismas características. Y también el coquila o el cuclillo de la India es para los poetas indios lo que el ruiseñor es para los cristianos. Y lo digo ahorita porque acá se relaciona esto también con el pijuy, que entonces van combinando todas estas aves. Entonces, como dice el investigador Pierre Picard, durante el siglo XIII, hablando del ruiseñor, dice lo siguiente. Es un pájaro que es pequeño y de que el fisiólogo nos dice que se encuentra fácilmente en bellos bosques y hermosos vergenes, donde canta toda la noche, pero con más fuerza que nunca cuando va a salir el sol. Y a la llegada del sol manifiesta una alegría tanto en su persona como por su canto. Y es imagen del alma santa que en la noche de esta vida espera a nuestro Señor, verdadero sol de justicia. Y cuando siente que ha llegado a su corazón, siente tanta alegría que no puede silenciarla. Entonces vemos cómo el ruiseñor va a tener diferentes significados. Y por ejemplo, en algunos bestiarios, como puede ser el libro de los gatos que también se llamaba Bestiarium, el ruiseñor, que va a estar cantando por los árboles, coincide, simboliza a los hombres o mujeres que viven en los ásperos mandamientos de religión, orando a Dios en las horas de la noche, y loando y bendiciendo su nombre. Por otra parte, el ruiseñor que canta puede tomarse como el emblema del chantre cuya voz está consagrada a la alabanza litúrgica de Dios, maestro de capilla o de una escolanía, gran chantre de capítulo o simple cantor de coro. Puede representar también al predicador cuya palabra propaga y hace amar la doctrina antaño enseñada al mundo por la voz de Cristo. El ave cantora se relaciona por ello con la simbología del verbo divino. El ruiseñor del ejemplo, de este ejemplo, se asemeja también al ruiseñor místico del Parlamento de las Aves, del sufí Fariduddin Atar. Aunque en este caso no pone en tela de juicio su misticismo, sino que la reconoce. Atar critica a los monjes que están solamente en un misticismo y no están en la vida real, sino que dice que tienen que actuar y estar en contacto con el mundo. En esta ave de nuestro ejemplo castellano, siempre cantando y saltando sobre los árboles y andando por las ramas, notamos la presencia de Rumi, el más grande poeta místico del Islam, cuyos poemas están encendidos por la llama de amor y el compromiso social. Rumi es conocido entre los persas como el ruiseñor de la vida contemplativa. Los versos que aluden al jardín alborado, a las ramas de los árboles y al canto del ruiseñor dicen, los colores de la arbolada y la voz de los pájaros nos darán inmortalidad cuando entremos en el jardín tú y yo. ¿Has oído que el ruiseñor ha regresado de sus viajes? ¿Se ha unido al concierto y ha convertido en el señor de todos los pájaros? ¿Has oído que ahora en el jardín las ramas de los árboles han tenido alegres noticias de la rosa y agitan sus manos? Ahí termina. Luce López Varal, quien realiza un cotejo con la poesía de Rumi y San Juan de la Cruz, señala que la imagen del ruiseñor que canta y su canto sin palabras que hace bailar de júbilo al bosque porque ha quedado invitado a unirse a la danza cósmica en celebración a Dios, ceder a esta intertextualidad islámica. Se podría pensar, se podría pensar entonces que las aves que poseen el canto más maravilloso son las de mejor coloración. Sin embargo, la mayor parte de las veces la acumulación de dones parece estar prohibida. Recordemos el caso de la bubilla, de hermoso plumaje con su gran cresta y su canto monótono trisibálico, que más se asemeja a un grito. Además, en la cultura oriental sí tenía un carácter sagrado, era como una guía la bubilla. Por otra parte, el ruiseñor, artista por excelencia, se encuentra vestido muy sobriamente y pasa inadvertido con su traje color tierra. El ruiseñor canta y rara vez se deja ver. En la mayoría de los casos se percibe la melodía, pero el artista no se muestra, se disimula, se oculta a los ojos de los indiscretos. A diferencia del hombre, esta ave no espera los elogios de sus colegas. La particularidad de esta vocación alada es la de bastarse a sí misma a causa de su unidad simple y de su pureza. Una dulce beatitud invade la naturaleza con el canto del pájaro artista. El canto que no se dirige a nuestros ojos exteriores, sino a nuestro oído y a nuestra mirada interior, al ser captado por la oreja. El oído del corazón lo percibe. El oído precede a la vista, como diría Clarbeau. El oído presiente la presencia del misterio. Lo que está oculto se revela. El canto del ruiseñor de nuestro ejemplo hace crecer al hombre interior, cumple la función de la liturgia sagrada. El pájaro lanza sin saberlo puentes aéreos, establece relaciones entre el tiempo y la eternidad. Borra antinomias. Se presenta como un mensajero que anuncia una buena noticia, la boda de lo terrenal y lo celestial. Y como ejemplo a esto, de este canto del pájaro, tenemos entonces la cantiga 103 de Alfonso X el Sabio, que dice, y la cantiga dice lo siguiente, esto es como Santa María hizo que un monje se quedara 300 años oyendo el canto de la abecilla, porque éste le había pedido que le mostrase la dicha que sentían los que estaban en el paraíso. Y así se quedó. La historia es muy bonita porque regresa después de 300 años y no reconoce a nadie. El tema del monje, quien pasó 300 años como si fuera un instante, escuchando el canto de un ave celestial, forma parte del amplísimo conjunto de narraciones escatológicas medievales y se encuentra dentro del ciclo de visiones, pruebas y testimonios del paraíso. Recibe influjo de los relatos de viajes al cielo, situándolos dentro del grupo de supervivencia y del retorno del durmiente. Tiene precedentes orientales y muchas localizaciones. El mundo de los ángeles inmortales está secundado en la tierra por sus hermanos mortales, los pájaros. Los ángeles cantan la gloria de Dios, los pájaros celebran la belleza del universo terrenal. La presencia de la imagen divina en el hombre en el hombre toma vida y va a recuperar la semejanza momentáneamente perdida. El eterno se manifiesta en la brisa y el pájaro se une a ella durante el vuelo. Entonces les muestro un detalle y vemos aquí, es un retablo de la Anunciación de Simone Martini, de 1333, y donde el Espíritu Santo revolotea rodeado de querubines pájaros. Es una pintura gótica que está en la Galería de Gliuffici en Florencia. El pájaro, con sus cantos, ayudará al hombre a retornar al Edén, jardín secreto interior por el cual el eterno se pasa y hace oír su voz. Ya no habrá más caos sin una disposición armoniosa, una estación florida en el hombre, un renacimiento en eterna primavera. Con sus melodías celestiales, el pájaro teje lazos de amor entre dimensiones que el ignorante consideró opuestas. El canto del pájaro abre una brecha dentro del hombre. De ahora en adelante, este puede ver. Y es lo que hace el místico Olivier Messiaen, que hace el catálogo de los pájaros, que se va con su esposa a todas las selvas y él graba la música y como dice, es una parte de unirte con el cosmos. Y ¿cómo se llama? Hace un catálogo que son tres discos compactos del catálogo de los pájaros y que nos muestra esta belleza del canto de las aves. Muchas gracias. Rapidísimo, por ti, para el afero en afero. Gracias, Carmen, por tu interesantísima presentación, que además ha entrado en feliz y circunstancial armonía con la presentación de Francisca. El maestro Carlos Álvarez, como es todo un caballero, según me ha comentado en este momento, ha decidido ceder su lugar a la doctora Marta Hila Nájera en su presentación intitulada MASH, un símbolo de la sexualidad entre los mayas. Bueno, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Primero que nada, como pueden ver, MASH no es precisamente un ave, pero bueno, digamos, vuela sobre los árboles. Bueno, voy a tratar dos partes. Una sería las imágenes que veo ligadas del mono con la sexualidad o con la fertilidad del clásico tardío y de ahí me voy a pasar a estas creencias o cómo las volvemos a encontrar en carnavales contemporáneos. Bueno, los simios juegan un papel de gran complejidad en el imaginario maya. Fueron seres de creaciones anteriores, escribas, al igual que en la India, artesanos, escultores, danzantes, músicos, guayís, manifestaciones o morfas del sol y del viento y a su vez presentan elementos que lo ligan con el cacao, la fertilidad y la sexualidad. Y es precisamente a este aspecto al que me voy a referir. De los tres géneros que habitaron en el área maya es el araña, el maash, de quien encontramos más manifestaciones en la iconografía y en los mitos y rituales, tal vez por lo particular de sus hábitos. Sus conductas sexuales debieron llamar la atención del hombre maya, quizá por su parecido con las de los seres humanos. Abrazos, erección del pene previo a la cópula o aún mientras descansa, caricias prolongadas, la hembra ocasionalmente toca, sostiene o estimula el pene del adulto macho o los testículos durante un juego sexual. El macho, a su vez, puede manipular oralmente el clítoris de la hembra antes de intentar una cópula. Por ello, se considera que los monos mantienen una vida sexual desenfrenada, quizá no tanto como el jaguar, que incluye el homosexualismo. De ahí, que a nivel simbólico se le asocia con la fertilidad exuberante, la sexualidad, la vida placentera, disipada y sin obligaciones. Por otro lado, la hembra ostenta una hipertrofia del clítoris, llegando a asimilar un miembro masculino. Podría parecer un ser andrógino o dismórfico que, al mismo tiempo que parece embarazada, posee un miembro viril. Se trataría de un concepto de fertilidad asociado al género masculino. Femenino, perdón. No obstante, la proporción de imágenes en la que el mono se le puede asociar con la sexualidad es escasa. Entre estas tenemos una vasija procedente de Huachatún del periodo clásico en la que un mono araña toca el pecho de una mujer desnuda y semirrecostada. En la escena se enfatiza la naturaleza altamente simbólica del acto sexual. El mono se atavía con una bufanda y adopta la misma posición que asume la pareja humana con lo que se integra al mundo cultural. Es indudable que esta escena debe ser entendida en el marco de un concepto globalizado de fertilidad. No, no, no pasa esto. Se conservan otras figuras en las que el mono muestra su miembro viril. Entre ellas está un pequeño silbato de cerámica del clásico en la que parecería que el animal ostenta un gran pene. No estoy tan segura. De cualquier forma su sonido imita el rugir del viento, una de las simbólicas de este simio. Una manifestación más sería una cerámica de Jaina que luce un mono casi antropomorfo, carga lo que parece ser una gran vasija cilíndrica. Se ayuda con una tira de tela que pasa por su frente. Quizá la imagen se vincule con los comerciantes, pero carezco de más datos. Otras cerámicas más tienen su origen en Guatemala. Una de ellas es un cuenco de la costa sur del periodo clásico con la efigie de un mono con los brazos elevados y que muestra los genitales. Otros cántaros del clásico tardío que provienen del altiplano oriental muestran la figura de un mono con los órganos sexuales pintados de rojo, lo que enfatiza que la fuente de vitalidad está representada por el color de la vida. En un vaso de cerámica incisa se observa al pequeño mamífero que baila alegremente con figura muy humana. La cola, sin embargo, se confunde con el miembro viril. La danza puede ser una metáfora de los placeres fáciles de la vida como la sexualidad, la glotonería, comportamientos poco apropiados para la vida austera del hombre maya, pero que en última instancia nos remiten a una función revitalizadora. Una vasija funeraria tipo nevá del periodo clásico, una urna funeraria y proveniente del Salvador, muestra una figura de mono con brazos y pies abiertos, mostrando el miembro viril. La imagen se inserta sin lugar a dudas en un ritual funerario, actividad cultural y simbólica compleja en la que es preciso considerar si en las creencias concernientes a la muerte misma y a sus aspectos liminales o en las creencias en la vida del más allá, la figura del mono quisiera indicar que se mantiene una cierta vitalidad después de la muerte. Para una sociedad interesada en la continuación de la vida después de la muerte, el mono sería un signo indiscutible de la fertilidad que existiría en otro plano de existencia. Otra función del simio, también asociada con la fertilidad, es consecuencia de su excesivo gusto por el cacao. El mamífero, aficionado a este fruto, se convirtió en un dispersor de la semilla y por ello se cuenta con algunas imágenes que lo vinculan con el cacao. Esta planta se asocia con el inframundo, como alimento es pesado y frío, se cultiva bajo la sombra protectora de grandes árboles, su fruto se despliega hacia abajo, su significado según Kuffer y Henry lo integran en la simbólica de la oscuridad, de la noche, las cuevas, lo húmedo, los negros, los lugares fríos y húmedos, lo femenino, la luna, todos atributos propios de la sexualidad. Es más, una de las propiedades que se destacan en la literatura es que el cacao es afrodisiaco. Faust agrega que la semilla pudo haber sido una alegoría de la genitalia femenina porque el pliegue longitudinal de esta asemeja a una vulva. Además, el cacao se inserta en el ámbito de la opulencia, de la vida relativamente fácil de la nobleza. Como consecuencia, no podemos negar que el simio, el animal ligado por excelencia al cacao, se incluye en la red simbólica de un inframundo repleto de fertilidad. Reitero, el lugar de la sexualidad. Quizá por ello, en algunas vasijas del clásico tardío, es el único guaygis, una de las antidades anímicas somorfas del ser humano que porta una mazorca de cacao, es el mono, y para reforzar sus vínculos con la fecundidad del grano, exhibe el miembro viril. Curiosamente, en los glifos se le llama jaguar, otro animal, como vimos, perteneciente a la esfera de la sexualidad, y se le agrega el adjetivo caliente. Podría decirse que todas las valencias del mamífero que señalé hasta este momento, una de las únicas que se conserva en la creencia de los mayas contemporáneos es la de seres de épocas anteriores, degradados a vivir en el espacio interior del universo y con ello ligados a la sexualidad. En este mito, en estos mitos del mono figura como un ser antisocial, inconsciente, salvaje y antihumano, y dicen que no tiene pudor, y hasta hoy andan desnudos, exhibiéndose y comiendo alimentos impropios. Los monos, junto con los negros y judíos, existían aún antes de la primera creación del mundo y de la prístina salida del sol, cuando todo estaba oscuro, húmedo y preformado. Son aquellos que persiguen a la luna, la virgen, quien llevaba en su seno al que sería el sol Cristo, y que más tarde lo asesinan. Una vez muerto, le obligan a subir a los cielos y se inicia el calendario, el día y la noche y termina el caos primigenio. Y estos mitos se recrean en los rituales comunitarios. Desde luego, cuando se reflejan con más claridad, es en las fiestas del carnaval, el gran poema sobre los orígenes. Los carnavales constituyen un escenario cosmogónico y fueron introducidos por los frailes españoles como un drama danzado. Sin embargo, fueron asimilados y enriquecidos con la tradición indígena. Entre los grupos mayas del siglo XX, los carnavales han sido mejor estudiados, los carnavales mejor estudiados son los oxiles y tienen un lugar entre febrero y marzo, época en que se preparan los terrenos para la futura siembra. Los chamulas, de acuerdo con Bricker y Gossen, designan a este periodo como días perdidos o calor perdido. El cosmos pierde energía, se enfría y precisa regenerarse. Es un periodo de permisividad y descontrol que contrasta con la represión de la sexualidad y la severa formalidad litúrgica de la cuaresma. Son días liminares y por ende peligrosos, malignos, anómalos, pues espíritus perversos y seres también anómalos aparecen para cometer actos atroces y obscenos. La fiesta, en su aspecto externo, implica un pueblo agitado y ruidoso, multitudes que retroalimentan la exaltación que se agota en gritos y gestos que incita a abandonarse a diversos impulsos. Hay danzas, cantos, inquietud, exceso de comida y de bebida. Es un periodo de libertinaje y de negligencia general. Es un tiempo de barbarismo, de demonios o de gobernadores en este caso, monos preculturales, guerra con mexicanos, guatemaltecos y españoles. Un tiempo de abandono y suspensión de reglas y conducta ordinaria. Se transita por un intenso juego ritual antes del establecimiento del día y de la noche, sin reglas cósmicas o humanas. En su aspecto interno, es un tiempo sagrado, un periodo delicado de transición. Se recitan los mitos para recrear el acto fundacional. Es la forma en que los hombres se regeneran y el mundo se renueva. Se trata de hacer presentes y activos a los seres del periodo precósmico, pues son los únicos que poseen la virtud de conferir al rito la eficacia deseada. En estos carnavales emergen del interior de la tierra un grupo de personajes habitantes del caos precósmico, residuos de antiguas civilizaciones, seres preculturales destruidos por su conducta inmoral. Entre ellos se encuentran los monos machetic, considerados como criaturas malignas y que concentran las potencialidades nefastas del subuniverso. Son los enemigos naturales de Sol Cristo, de nuestro padre Stotok. Provienen de espacios no socializados, desconocidos, se integran a la selva opuesta al territorio cultivado del mundo civilizado indígena. Por ello, pertenecen al universo subterráneo, a lo peligroso, al desorden, lo sucio y, como tal, al mundo de la sexualidad. Al ser habitantes del espacio inferior, evocan el desbordamiento sexual. Son revoltosos, desordenados, incongruentes, escatológicos y opuestos a las normas sociales. Los monos durante el carnaval presentan una conducta bélica cuyo objetivo es destruir a la creación y vencer a la humanidad. Son el enemigo que amenaza el universo moral, religioso y político de los chamulas y precisan el mensaje del carnaval que es obtener el orden sobre el caos. Representan todo aquello que la comunidad siente que puede amenazarlos, ya sea por la conquista cultural, la religiosa y la política. La vestimenta que asumen los hombres monos es reciente y es muy similar a los uniformes de los granaderos franceses durante la intervención 1861-67. En lugar de los morriones de piel de oso, los oxiles llevan un sombrero cónico de piel negra de mono aullador al que cuelgan la cola que llega hasta la cintura y adornan con listones de colores. Usan fuetes hechos de miembro viril de toro, lo que refuerza su carácter fálico, pues qué animal más cercano a la virilidad que el toro. Cargan cuernos con bebidas alcohólicas con lo que mantienen una embriaguez constante. Se comportan como simios, bailan constantemente, realizan giros y simulan cópulas. Producen ruidos como chasquidos de látigo, gritos, interjecciones y emiten sonidos animales. Silvan, tocan sus sonajas, capturan a la gente enrollando su cola alrededor de estos. Hacen bromas que sólo está permitida en estas circunstancias. Su palabra es impura, sucia, pronuncian bromas escatológicas. La suciedad de la palabra se debe a sus connotaciones sexuales. Se celebra la vida fecunda que invita a la recreación de un ciclo universal. La palabra carnavalesca es fecundante, posee un carácter masculino, fálico. Con estas conductas se busca promover las fuerzas de la vegetación, el exceso de vigor joven, conseguir abundancia y prosperidad, así como estimular las fuerzas cósmicas. Al final de la fiesta, todos estos seres se purifican corriendo a través del fuego y triunfan las fuerzas del orden. Los monos y todas las potencias maléficas son vencidas. Sin embargo, el desenfreno general ha rejuvenecido al mundo, por lo que se han estimulado las fuerzas vivificadoras de la naturaleza amenazadas de muerte. Los participantes guardan sus máscaras y borran sus pinturas. se vuelven a levantar la barrera entre los hombres y las mujeres y se restablecen prohibiciones sexuales y alimenticias. Se regresa al espíritu de mesura, al trabajo y al respeto. Con ello, en el imaginario maya, tanto de ayer como hoy día, los machetik, los monos, contribuyen con su sexualidad a la regeneración del universo. En una danza realizada en Cobán, Guatemala, la figura del mono destaca en el baile de los diablos. Él reza una loa a la Virgen María que refleja el concepto que hoy día se tiene del mamífero. Tus gracias son peregrinas, yo te idolatro en el extremo, sé que tienes muchas hijas y quiero ser tu yerno, pues tengo muy buen patrón que pague por mi casamiento, llamándose don Satanás ilustrado caballero. Tengo también buena cola para que jueguen con ella y le tengo prevenida una lucida montera. En fin, señores, ya me voy, ya me voy a la cocina a ver que la cocinera nos prepare la comida. Yo soy el más gracioso de toda mi compañía y celebro con amor la pureza de María. Muchas gracias. gracias Marta y lea. Más silencioso que las aves canoras que estamos pero tan vibrante como esas aves. ¿verdad? Agradecemos acá de este lado. Agradecemos a Marta y a Ilia Najera su ponencia que comenzó bastante erótica pero terminó con golpes de pecho. Así soy yo. Perdón, este, la presentación del maestro Carlos Álvarez se titula Representaciones del pavón Oreafasis Dervianus en vasijas con efigies somorfas del sitio Cimientos de la Independencia a Chiapas. Buenas tardes, muchísimas gracias. les voy a hablar de un ave rarísima que está en grave peligro de extinción como los jaguares, los pumas y la gran mayoría de las plantas y de los animales en nuestro país. Hay muchas personas interesadas en su conservación tanto nacionales como extranjeros especialmente jóvenes muchos de ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Instituto de Biología y el Instituto de Ecología principalmente. En esta imagen vemos la geografía del área maya. me voy a concentrar precisamente en esta parte de las cañadas que es la bajada a la selva La Candona, el Parque Nacional de los Lagos de Montevello y la Sierra Madre de Chiapas. Los pavones habitan principalmente en los bosques mesófilos de montaña o bosque de niebla en ambas vertientes de la Sierra Madre y en la Sierra de las Minas del río Motagua de Guatemala. Es un ave cuasi endémica de México que nada más se encuentra en como les decía en el bosque mesófilo de Chiapas y algunas partes de Guatemala aunque recientemente ha habido avistamientos en el suroeste de Oaxaca en la sierra de los en la región de los Chimalapas. Es un detalle de lo que les mostraba aquí está la depresión central de Chiapas y las cañadas en la bajada a la sierra de la Calacandona. La vegetación en el área maya lo más lo más amarillo es la selva tropical Perenifolia el azul aquí es el bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña o también nubliselva aquí en esta zona seca de Tuxtla Gutiérrez y de Coita la Frailesca es el bosque Perenifolia o sea que tira las hojas en una época del año y hay zonas de ciénagas y de pantanos estacionales de los que también les voy a hablar más adelante en el municipio de la Independencia y las Margaritas Chiapas es el parque nacional de Montevello para mostrarles el bosque mixto de pinos y cuercos pinos y encinos principalmente ahí vemos las lagunas de Montevello atrás la cenote azul de Chikultik en el fondo en el fondo allá atrás ustedes lo pueden ver acá es lo que les digo si quieren Marta Ilia y véanlo aquí es más fácil no está bien véanlo aquí más fácil ustedes para que no tengan que estar volteando yo por eso me bajé allá porque perdón esas pantallitas pues no sé cuánto habrán costado pero francamente para los que estamos aquí no nos crean cosa entonces para los que están allá enfrente acá es la bajada a las cañadas las nubes vienen cargadas de humedad de la selva lacandona y sobre los troncos de los árboles robles encinos o cuercos y también los pinos pero principalmente en los robles se llenan de gran variedad de plantas epífitas el parque nacional de montebello es uno de los primeros parques nacionales desde la década de los 50's y cuando yo llegué ahí a principios de los 70's estaba considerado el santuario de quetzales y orquídeas el licenciado el licenciado Mauricio Ruiz Velasco habló de los quetzales que son unos de la familia de los trogonidae y en la imagen me tomada en el bosque nacional de montebello ah bueno se me olvidó decirles aquí cuando la universidad el arqueólogo Stephen Borgegi con el la universidad del museo de campo de la universidad de Milwaukee dragaron el cenote para rescatar entierros ofrendas y todo lo que había igual que en el cenote sagrado de Chichen Itza el artista que venía con ellos el destacado pintor Malcolm Benz me contó que al echar a andar las bombas para dragar el cenote salió volando la última pareja de quetzales del cenote azul de Chincultique mi conferencia es un poco va a ser un poco triste al final la imagen se las muestro porque tanto la familia de Kerasidae como los metrogónidos entre ellos el quetzal beben agua de las bromelias que son las epífitas estas que vemos aquí te acuerdas don Samario la bromelia que bajamos cuando fuimos allí a la cañada de Leyva Velázquez tenía como dos metros más de dos metros de largo para un altar de Doña Josefa en las margaritas para su altar de Semana Santa bueno ahí tienen un roble o encino con gran cantidad gran cantidad de orquídeas vean ustedes bromelias y el pataste el paste como le dicen en Tojolabal al heno que nosotros utilizamos en los nacimientos de Navidad bueno les decía de las orquídeas es la bracia rubicosa longipétala y licaste aromática que tiene un olor a canela muy sutil como a las seis de la tarde la maestra Lynette Lowe tiene una amplia colección de orquídeas silvestres de Chiapas y por ella conocí esta especie la monja blanca que es licaste esquinieri que es la flor nacional de Guatemala y una vista del bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña de la reserva de la biosfera en el triunfo en la sierra madre de Chiapas importante que vean los helechos arbóreos que es donde le gusta vivir al pavón bueno el pavón es una ave muy muy rara les decía es una especie de ave galliforme de la familia clasidae la única del género oreofasis que habita en los bosques húmedos de Chiapas y Guatemala en altitudes entre 1500 y 3350 metros sobre el nivel del mar aunque como les comentaba ha habido recientemente reportes de avistamientos en la región de los Chimalapas en el suroeste de Oaxaca o sea que es exactamente la frontera con Chiapas hay una población estimada del del pavón en la reserva del triunfo de unos 900 a mil ejemplares aunque es tan raro que es muy difícil y no se sabe como se hicieron esas estimaciones aunque en la reserva de la sepultura en la frailesca Chiapas también hay jaguar hay quetzales y pavones es un ave que no tiene dimorfismo sexual o sea la hembra y el macho son casi exactamente iguales y obviamente miden entre 70 y 90 centímetros de longitud y pesan entre dos kilos trescientos gramos los machos y las hembras son un poco de menor tamaño de un kilo ocho 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 y la única diferencia en digamos poder diferenciar entre los ambos sexos son sus son sus llamados los machos tienen variedad de llamados mucho menor que de las hembras y generalmente anidan en lo alto de los árboles entre 17 y 20 metros de altura cerca de los cauces de los ríos la hembra pone dos huevos al año que en Cuba ella sola en 35 días aunque digamos viven en parejas como ustedes pueden ver tiene el plumaje totalmente negro con destellos azulados la garganta es pelona de color rojo y lo más característico es ese cuerno óseo que llega a medir seis centímetros antiguamente cuando todavía no se estudiaba mucho se pensaba que la hembra tuviera el cuerno menor pero no se debe al dimorfismo sexual sino la edad al estado invaduro del individuo y el pecho es blanco con muchas líneas salpicado de líneas negras que corresponde a las nervaduras centrales de las plumas las patas también son rojas rojo coral del color del cuerno el pico es amarillo y está cubierto en gran parte por un plumaje negro de textura aterciopelada se alimenta de frutos hojas verdes y pequeños invertebrados aquí vemos lógicamente una hembra en la época prehispánica debió ser una fuente importante de alimento tanto por los huevos como por los como por su carne precisamente los cazadores de subsistencia los campesinos que cazan para comer vamos a decir han depredado mucho aunque él vive en lugares verdaderamente inaccesibles es mucho más frecuente por ejemplo el pavo ocelado el meleagris ocelata el pavo de monte por ejemplo en calakmul llegó un momento que había una sobrepoblación exagerada casi los podía uno agarrar echarlos a la cajuela del carro y llevárselos pero la naturaleza es muy sabia entonces hubo una epidemia de todos ellos y la mayoría se murieron otro rasgo característico es la línea blanca en la parte media de su cola bueno el bosque mesófilo de montaña el bosque de niebla la selva tropical el bosque de pinos y todo tipo de vegetación termina de esta manera porque los humanos necesitan sembrar maíz su alimento y entonces se acaba la selva nadie es consciente de reforestar ni de hacer una serie de cosas me recuerdas Mario cuando fuimos a la cerradero de Leiva en Velázquez iban los técnicos bueno van los técnicos ahí son indígenas tocolabales a enseñarles a cómo reproducir los socotes unos socotes gigantescos 50 metros de alto unos troncos verdaderamente gigantescos y las técnicas modernas de reproducción del ocote no congeniaban con la forma de pensar de los indígenas tocolabales que decían que la mejor forma era machetear las puntas de las ramas y se esparcía la semilla y entonces así crecían en forma caótica los ocotes bueno esa es otra de las lagunas del Parque Nacional de Montebello hay cientos de lagunas yo he sobrevolado en la región y si ustedes van a los lagos de Montebello van a ver algunas entre ellas las famosas lagunas de colores agua tinta esmeralda etcétera este es uno de mis predilectos el lago Pojoj yo sería feliz viviendo en una de esas islas sin tener que salir ni ver a nadie el parque el parque nacional de Montebello reserva de quetzales y orquídeas tiene colonias ejidales viviendo adentro desde su fundación y desde antes en los años cincuenta cuando yo fui por ahí por primera vez con Magalí Daltahuit y Miguel Ángel Núñez estaba en construcción la carretera a la laguna de Ciscao que sería digamos la última laguna del parque una laguna en Primorosa y estaban las motoconformadoras como grandes dinosaurios triturando los ocotes y destruyendo la selva entonces nosotros íbamos caminando por una vereda sumamente lodosa y los pinos grandes pinos iban cayendo en un estruendo verdaderamente deprimente la siguiente vez que llegué a la laguna de Ciscao ya con carretera lo primero que vi en el fondo de agua cristalina de la laguna una lata de cerveza modelo no es un comercial sino al revés caminé hasta el agua a las rodillas saqué la lata y me la llevé en pocos de los mexicanos nos dedicamos a limpiar las áreas naturales protegidas o no protegidas si ven ustedes aquí hay algunos pinos que todavía quedan aquí aquí y algunos escasos ahí esto les decía fue en la década de los 80 cuando llegué a trabajar al municipio de las de las margaritas a la derecha de este cerro está la laguna de aguamaría y esa fotografía es de 2012 como pueden ustedes ver no queda un solo árbol en donde vivan los quetzales y mucho menos las orquídeas desde luego los pobres pavones ya se los han de ver comido vean ustedes hay dos arbolitos que quedan aquí bueno esa es la realidad de México creo que bueno que hay jóvenes interesados en la preservación de las especies y del medio ambiente por mí hay que empujar para donde empujan todos los mexicanos directamente al agujero y ojalá nos hundamos pronto bueno en el mi proyecto de trabajo en el municipio de las margaritas y parte del municipio de la independencia que es cerca de de comitán de domínguez aquí comitán aquí vemos las margaritas aquí está la independencia una gran capital del periodo preclásico y en la zona de la ciénega de las margaritas el sitio de cimientos de las margaritas voy son cuatro islas son cuatro islas que están ahí con puentes todo esto era una ciénega que se drenó para fines agrícolas en la década de los setentas ¿verdad Mario? ochentas bueno esos hay los lugares que excavamos el grupo A excavó Linet Lowe esta es la casa de élite un cimiento de gente normal una cala en la orilla y una cala en el muelle lo único que queda de la ciénega es esa guada que está ahí es el mapa que hizo Tomás Pérez se ven los mapas se ven los puentes y los grupos ceremoniales en la parte superior esa es la isla aquí es donde se excavó la casa de élite es el mapa que yo hice Linet excavó la casa larga o lima en Quiché y esta es la casa de élite y este es otro grupo aquí con temazcal cada casa tenía su temazcal es en el grupo B la estructura 3 es la que corresponde a la cocina y encontramos el piso de estuco muy bien conservado vean los sillares de revestimiento y en el rincón de la casa en el rincón de la cocina aquí sobre el piso de estuco encontramos aquí está el piso de estuco las piedras de la parte inferior del bajareque un cántaro de tres asas y cuello alto o sea un recipiente para agua para contener agua y transportar agua con mecapal casi completo con una efigie del pavón sobre el piso de estuco que se rompió completamente al caer el techo por efecto del incendio que destruyó la población es una casa tojolaval en la ranchería en el campamento del municipio de la independencia para que vean el sistema de construcción de la cocina está también en una cocina y las piedras que les mostré en el anterior aquí está el piso de estuco bien conservado pintado de rojo y el cántaro destruido con la efigie del pavón el cuerno característico que es inconfundible de la especie esa es la pieza ya el cuerno un poco erosionado y ese es el ¿cómo se llama? el oreofasis nervianos como me queda un minuto les voy a citar a don Miguel Álvarez del Toro nada menos que el fundador del zoológico que lleva su nombre en Tuxtla Gutiérrez que es una maravilla vayan a visitarlo nadie reconoce la labor de don Miguel y digamos nada más exhibe fauna regional del estado de Chiapas digamos todos los mexicanos estaremos siempre en deuda con don Miguel dice nota es una verdadera lástima que esta magnífica y espectacular ave esté en vías de extinción a causa de la persecución a la que la sujetan los cazadores ignorantes y desde luego la tala de sus bosques nativos esta hermosa ave solamente vive en muy contados sitios de la Sierra Madre cubiertos de los llamados bosques de niebla y estos inexorablemente van siendo destruidos paulatinamente muy a pesar de que no son sitios adecuados para la agricultura ni para la cría de ganados a lo anterior hoy hay que agregar que nunca ha sido común el pavón y si ha llegado hasta nuestros días se debe a que vive en sitios prácticamente inaccesibles pero esta condición ha cambiado hoy en día donde no hay lugar que no haya sido o esté siendo invadido por los humanos es tan raro el pavón que a la fecha en 1968 no ha sido posible encontrar su nido es por lo tanto desconocido para la ciencia así como los polluelos se alimenta de frutos hojas e insectos que coge tanto sobre el suelo como en lo alto de los árboles cuando es sorprendido en el suelo vuela de inmediato a una rama y se congela muchas veces colocándose a lo largo de la rama y muy erguido y móvil con sus conspicuos ojos blancos notablemente destacados contra el oscuro del follaje todo dando la sensación de que es un ave de otros tiempos muchas gracias para mostrarles los cántaros de tres asas lo dibujo de vasijas de Franz Braun de 1932 en el que vemos efigies de jaguares o de mamíferos y de aves que no tienen el cuerno ahí está un cántaro chinautla de Guatemala chinautla polícromo con una efigie de un jaguar ahí como tocando un instrumento y estos son del museo regional son los cántaros para contener agua el cuello alto es para que no se se derrame el líquido al caminar una larga subida desde el río hasta el pueblo gracias Carlos y con esta presentación aplausos Gracias.